A ver si te parece que copia esto, a ver. Al cumplirse 30 años de su creación queremos evocar al equipo que marcara un emotivo jalón para el rugby nacional. Se trata del inolvidable Pampa Meteor, al que traemos desde el recuerdo mediante la prevención de estas cintas. Bueno, llega el deporte en el recuerdo. Ya estamos en el segundo periodo y el tercio del encuentro le es adverso al equipo de los escoceses. Navarro Monchota los hace bailar recordando las viejas danzas de su selva natal. Las cosas han cambiado desde entonces, pero no el espíritu competitivo de estos jóvenes argentinos. ¿Qué tal, eh? Sí, se está haciendo la paz, se está haciendo la paz. Se está haciendo la patilla como Memenen, como Memenen. Y comentan que vive a paz, no sé, que vive a paz, que vive a pastillas para los negros porque está nervioso el hombre. Está muy nervioso, sí. Y hay una diputada que tiene flor de cu, que tiene flor de cu, flor de currículum, señor, sí, muy, muy importante. Un nero, un nero que le está pasando cremita en el cu, no sé, le está pasando cremita en el cuerpo, en todo el cuerpo, para protegerle del sol. ¡Se vengó la chica! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en el equipo de cuarta, como es habitual cada lunes. Lo tienen al equipo de primente, ahí salen por el túnel. Fernando Niembro. El señor Enzo Francescoli. El ídolo del fútbol mundial, Enzo Francescoli. ¡A mí me parece que no les importa nada, eh, pero bueno! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. A mí me parece que no nos importa nada, pero bueno. Bien, vamos ahora aquí a presentar en esta sección del hombre del doblaje una serie de gags, situaciones, que lógicamente se me ocurren y hay que doblarlos de esta forma. Hay una versión de Corazón Valiente que la hace Mel Gibson. Mel Gibson es fanático de San Lorenzo. No te puedo. ¿Lo vemos? Aquí están. Eso es, ¡vima, vima, por favor, vima! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Atejemos, Mel Gibson! ¡A bailar! Sí, qué golazo hizo Ruggeri, ¿eh? Dando vueltas. Sí, Orteguita nos cagó la fiesta. No importa, cuervo. Pero el miércoles no juega. En esta sección del hombre del doblaje... San Lorenzo tiene que salir a ganar, no hay que dar ventajas, ¿eh? Sí, Manuzovic y Jarevalo, no tienen que dejar pasar ninguna. Soy el mejor que tiene la televisión argentina, periodista. Marcelito Araujo. Reitar un gol. No, esta es mundial. Decían que en el jardín la nata de la ley. O sea que el gordo fuiste siempre, entonces. Se lo enseñó Renato. Ayer soñé con usted, la veía muy coqueta. Ayer soñé con usted, la veía muy coqueta. Y en cuanto me descuidé, me quiso mostrarlo. No me gustas amantiznia, razones tengo a montones. Invítala a tu fiestita, pero escondé los jarrones. El segundo se copió. ¿Qué opinas? Que te voy a iniciar trámite de divorcio y te voy a sacar todo. Mejor para esto, garombol doble. Y en vez de uno, me chupa los dos. Y llegaron los mosquitos. Y yo sin pelente. ¿Y qué vas a hacer ahora, Fernandito? Me voy a tomar una garomba y todo me chupa un huevo. Bueno, ah... Susana, 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 now this, now this, the last one. Please, to win the Oscar. ¡Michael! Ahí me va a salir acá. ¡Michael! ¡Michael! It's our... It's... You take this and you win the Oscar. It's our president, ¿verdad? De la Argentina. ¡Ah, sí! ¡Michael! Pero Michael y Michael, canto quilombo, Michael. Y ahí está, es duro. Es duro, es raro. Yo creo que... Fin del bloque número tres y llegó el momento en el que nos debemos a nuestro público. Es verdad. Los besojitos. Yo tengo uno. ¿Para quién? Para Chiche Dualde que nos ve. Ay, bueno, le vamos a mandar a ella. Y también para el colegio especial Vidka que tiene chicos especialmente maravillosos. Ahí va. Perdona nuestros pecados y adelante.